¡Suscríbete al canal! Y como antes que Trump, vos en Argentina protegiste a los productos nacionales, hoy tenemos una balanza con 10.000 millones en contra, donde se importa más de lo que se exporta, me gustaría que hicieras algunas consideraciones. Mira, la realidad es que cuatro años después que nosotros lo empezamos a hacer, nosotros empezamos en febrero del 2012, Trump, que con esa política, anunciando lo que iba a hacer, ganó las elecciones. Porque no es que hace algo que en realidad no estaba en su plataforma política. Los norteamericanos lo votaron, que le permitió tener el triunfo en el colegio electoral. Porque vos sabés que en Estados Unidos el sistema de elección presidencial era como el anterior nuestro ante la reforma del 94, que garantiza de alguna manera cierto federalismo. O sea, vos tenés un piso de electores por cada provincia y después una proporción de acuerdo a la población. Después de la reforma del 94, tienen mucho más peso Buenos Aires, Colombia y Santa Fe, por todo directo. Bien, en Estados Unidos es como era antes, por colegio electoral. Bueno, consiguió los votos del colegio electoral, porque ganó en la mayoría de los estados y fue elegido presidente. ¿Con qué discurso? Con que primero Estados Unidos, primero el trabajo norteamericano, primero las empresas norteamericanas. ¿Y es lo que está haciendo? ¿Quién lo había hecho en el mundo? Bueno, el gobierno peronista a partir de febrero del 2012. Entonces, ciertamente lo que aquí pensábamos que estaba mal, algunos, y fundamentalmente Macri y todo su equipo, que llegó a decir en mi gobierno no va a haber ningún Moreno cuando hizo el primer discurso inaugural en la Asamblea Legislativa, resulta que Trump le enmendó la plana y ahora el mundo va hacia el nacionalismo. Bueno, vos sabés que estamos ante un problema muy serio, porque en julio se va a firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, donde nos van a bombardear con productos. Y yo estaba diciendo hace un rato nada más que ha decidido ayer justamente la Eurocámara europea que a partir del 2021 los argentinos que quieran entrar van a tener que pedir permiso por Internet y pagar 7 euros para poder entrar en la Eurozona. O sea que, por un lado, nosotros queremos permitirle que entre cualquier cosa de lo que produzcan ellos en la Argentina y a su vez los argentinos, brasileños, uruguayos, paraguayos, los que integran el Mercosur, van a tener que pedir permiso a ver si los dejan entrar. Me parece que estamos errando el análisis de todo lo que se está haciendo y me parece que tampoco se comprendió cuando vos les obligabas a lo mejor si usted quiere importar, importe, pero expórteme algo en su cambio. Y como a veces las cosas hay que hacerlas en un contexto donde el bombardeo de la prensa, sobre todo de Clarín, que te tenía con la mirada fija, hacía que la sociedad dijera, uy, moreno. Nosotros mismos alguna vez decíamos el Sherry Moreno, porque como te tenían miedo decíamos el Sherry, ¿no? Entonces, llega el momento en que sería bueno que la sociedad recapacitara sobre el trabajo que hiciste en comercio, porque más allá de cualquier otra situación, a vos lo que se te tiene que reconocer es que peleaste para que la Argentina se defienda en el precio de sus productos. Y esto, en definitiva, el peronismo lo aprendió desde la época del IAPI, ¿no? No, de eso no hay ninguna duda. Más allá de otra cosa, aclaremos un poco. La pelea, fundamentalmente con Mañeto, fue como vos la estás señalando, el accionista controlante de Clarín. Yo quiero que él termine preso por un juicio de lesa humanidad, porque se apropió en la sala de tortura de una empresa, que en este caso es Papel Prensa, torturando a una niña de 27 años, y él consideraba que las políticas que nosotros estábamos haciendo no eran las correctas. ¿Cómo se concluye esto? Que el mundo está haciendo las políticas que hacíamos nosotros. Fuimos unos precursores. Lo importante es que nosotros desarrollemos una propuesta, en términos de nuevo modelo de desarrollo, que el peronismo le tiene que ofrecer a nuestra sociedad. A diferencia del que hicimos en la década ganada, en vez de tener orientación al consumo, debe obligatoriamente tener orientación a la producción, como quiso hacerlo Perón incluso después del 52. Allá en el 52, cuando Perón intenta modificar su modelo de desarrollo, también dice, mire, tenemos que hacer un enorme esfuerzo en la producción, cuando le dice al pueblo, cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume, y un montón de maravillosas citas como esa, mejores. Bueno, cuando regresaron en el 73, ¿acordaste que hizo la unión de empresas que tenía un núcleo central, que eran que las empresas del Estado tenían una corporación del Estado, todas las empresas juntas, para que cuando vos producías un producto determinado, no le faltara al otro, y se hizo un equilibrio a la corporación de empresas. ¿Acordaste que eso fue junto con la CGE, que ganó un espacio político importante, replotando a la UIA, y se favoreció las PYMES? Hoy, justamente, las PYMES, que son los que dan mayor cantidad de trabajo en la Argentina, las están desguastando y las están fundiendo todos los días para exportación. Sí. Bueno, aquí lo que hay que... Me parece que ante un gobierno que ya no da resultado, y que yo ya te dije hace mucho tiempo atrás, incluso una vez que te visité en tu radio, que en términos económicos estaba terminado, y que teníamos que evitar que eso se trasladara al hecho institucional, bueno, aclaro que es muy difícil que no se traslade al hecho institucional. La situación está muy delicada, y entonces en el porvenir lo que uno tiene que resolver desde el peronismo es como va a ser su modelo de desanuncio. Y ahí, la administración del comercio exterior tiene un componente central. ¿Qué le decimos a nuestros empresarios? Miren, con el peronismo en el gobierno, rápidamente van a empezar a ganar dinero porque vamos a cuidar el mercado interno, administrando como es exterior, que solamente entre lo que es imprescindible para nuestro mercado. a diferencia de la vez pasada, ahora el mundo no te va a señalar con el dedo. ¿Por qué? Y porque lo está haciendo Estados Unidos. O sea, el término geopolítico va a ser la primera vez que vuelve el peronismo al gobierno, y el mundo no lo mira difícil, o fijo como decía vos antes que Clarín me miraba a mí. Y a su vez tenés el Papa, que quiere un mundo donde los pueblos se destaquen al margen del tamaño o potencialidad que tienen. Él dice, este poliedro irregular que es nuestra casa común, necesita de todos los pueblos del mundo. Bueno, ahí sí nos diferenciamos de Trump, porque Trump todavía tiene que aprender que en vez de levantar muros, tiene que hacer puestas. Pero bueno, es un proceso. Por ahora han entendido la importancia de defender su economía. Ahora tienen que entender la importancia de querer a los pueblos vecinos. Bueno, para eso está su santidad. Y todo esto se amalgama en una sola doctrina, que es la doctrina del movimiento nacional justicialista, que dice que en un mundo donde se está atravesando la Tercera Guerra Mundial, como bien lo señala su santidad, y es por los puestos de trabajo, nosotros le instalamos lo que es una doctrina de amor y paz. Por eso es tan importante la próxima campaña electoral, que inexorablemente ya comenzó, porque nadie sabe cuándo va a volver el próximo gobierno peronista. En el límite será el 10 de diciembre de 2019, que es lo que todos deseamos, pero nadie puede garantizar que no sea antes, y esto es así, lamentablemente. Mira, el otro día decíamos temprano que, lamentablemente, por suerte, ponelo como uno quiera ponerlo, cada vez que hay un incendio se llaman de bombero al peronismo, ¿no? Entonces, uno ve que en cualquier momento otra vez será llamado para que apague un incendio, pero este incendio es muy grave, porque han endeudado a la Argentina por 100 años, han firmado documentos de endeudamiento por 200 mil millones de dólares en dos años y medio, ha crecido notablemente la situación de deuda de las provincias, porque se autorizó que se endeudaran. La provincia de Buenos Aires, por primera vez en la historia, se endeudó en dólares y tiene como garantía el banco de la provincia. Resulta que se endeudaron con un dólar a 15 y hoy el dólar está a 30. Es decir, hay un montón de situaciones muy diferentes que yo digo que cada día se hacen más difícil de remontar. Entonces, habrá que pensar seriamente en un gobierno de coalición, en un gobierno que le dé una respuesta social a la gente, pero también que resuelva estos temas. Y me viene a la memoria que con todo el poder de Perón... Pero cuando dijiste también, cuando... Pero cuando dijiste coalición... ¿A quién más que...? Espera, espera que quiero terminar la frase. Sí. No, quiero terminar la frase. Me viene a la memoria algo de Perón, con todo el poder que Perón tuvo, tuvo que aplicar la ley de Agio, porque acordaste vos que no respetaban los comerciantes, los precios y demás, ¿no? Entonces yo digo que muchas veces uno tiene que aparecer como el malo de la película para poner en orden a una sociedad tan individualista como la nuestra, que Perón tuvo que hablar de la comunidad organizada a mitad del siglo XX porque se dio cuenta cómo éramos, ¿no? Sí, pero cuando vos hablás de gobierno de coalición, ¿quién queda para que se quede la coalición? No, no hay nadie. No cambiemos, se caen los radicales y los gorilas. ¿Y quién queda? Queda el peronismo, nada más. Salvo que me diga un gobierno de coalición con el Nuevo Encuentro, con Moroques, y yo, bueno, pero esas son tonterías. No, te digo de coalición... La generalidad es que quedamos solos. Cuando te digo de coalición me refiero que entiendan, si llega a haber segunda vuelta, los que están en tercero, cuarto o quinto, que voten al segundo y ayuden a gobernar, porque evidentemente, si no, podemos correr el riesgo de que por dispersión del voto peronista puedan quedarse cualquiera. Ah, pero vos estás hablando en el 2019. Suponiendo que lleguemos. Ah, claro, no sé. Si no, no, yo por eso te dije, lamentablemente parecería ser que los tiempos se han acortado. Yo no estoy tan seguro de eso que vos estás señalando. Es lo que desearía, decía lamentablemente antes, porque uno quiere que se cumplan los tiempos institucionales. Ahora, con una tasa de interés, con una tasa de interés como la que vos tenés ahora, que es muchísimo más perjudicial que no tener precio del dólar, porque estos son tan ignorantes que no entienden que la sociedad argentina está acostumbrada a que a veces no hay precio del dólar. Lo que nunca nos pasó es que vos puedas trabajar y que el aparato productivo funcione con estas tasas de interés. Entonces, para resolver que el dólar no les pasara de 30 pesos, subieron la tasa de interés a niveles increíbles que es imposible producir un clavo. Entonces, estás entrando de lleno en el desabastecimiento. Bueno, una vez que el mercado esté desabastecido, ¿cómo quieren seguir? Ahora, esto no es de un día para otro. Obviamente que es un proceso, pero un proceso de cuánto tiempo. Bueno, esto es el interrogante. Por eso yo te digo, puede ser que el próximo gobierno de transición no estemos en condiciones de ofrecer un gobierno de coalición, porque no puede haber coalición. Porque acá hay tres fuerzas sustantivas. El peronismo, el radicalismo y lo que vos podés llamar el prolo, el hilaje, lo que fuese. Lo que vos marcás está bien, porque estás diciendo, bueno, o sea, por el camino popular o todo lo otro, como decía Perón, no, uno de izquierda, el otro de derecha, pero peronistas son todos. A la hora de tener que levantar la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, ¿quién se puede oponer? Sin embargo, se oponen algunos, como los que están hoy en el gobierno, que fíjate vos que ni siquiera vamos a tener una parada militar en el rey de julio, porque hay malestar en las fuerzas armadas. Se pelearon con las fuerzas armadas, se pelearon con la iglesia, se pelearon con el movimiento obrero. La verdad, solamente son amigos de la misma financiera. Ni siquiera, porque cuando vos le hagas el balance en dólares al sistema financiero, no sabes si ganaron ni perdieron. No, no, esto es lo único que tiene es ser un amigo de las mil familias, y encima se empiezan a pelear con las mil familias entre ellos, como son siempre. No, no, este no es un experimento que le hizo ganar banca al sistema financiero. Cuando vos evalúes, y lo vas a hacer a fin de año, si ganaron o perdieron plata los bancos en dólares, te vas a dar cuenta que perdieron plata, que es lo que le está pasando ahora. Vos mismo lo dijiste, tenían su patrimonio en pesos a 18, cuando empezó el año, y ahora lo tienen que valorar a 30. Decime si la tasa de ganancia es el 50% de la devolución. Quiero de ninguna manera. Entonces, hay una bicicleta donde todos nos mantenemos pedaleando hasta que no da más. Hay un momento que vos para bicicletear tenés que comer, y bueno, y tenés que parar para comer. Cuando parece que caes, bueno, esto es lo que le está pasando. Este es un gobierno de mil familias para mil familias. Por eso es un gobierno oligártico. Algunos estaban confundidos. Bueno, ya se aclararon todo. Lo que yo te digo es, después de la tormenta, siempre termina y sale el sol. Y amanezco. El sol que está saliendo es el sol peronista. Bueno, a vos se te han cuestionado las formas. Yo creo que si seguimos así, te quedaste corto. No, está bien. Chao. Vamos a volver con mucha más presasión. Te mando un abrazo. Chao. Te puedes llamar a los amigos. Guillermo Moreno. ¡Gracias! 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 Gracias.